Bueno, una cosa es la vida y otra más peligrosa el cine, es complicado, ¿no? No sé, yo estoy muy contento ahora ya a estas alturas de que haya podido servir, pues que mi pasión por el cine, como la de otros muchísimos, claro, pues haya podido, ¿no?, ya despertar vocaciones, pero sí acercar a la gente a las películas, a esa vida de repuesto que digo yo siempre, que es el cine, ¿no?, y quieras que no, pues te encuentras alguna chica o algún chico que dice, yo estoy estudiando o he estudiado o me gradué en la escuela porque veía aquellos programas y descubrí a Dreyer o a Michael Powell, etc., ¿no? Insisto que no es una cosa mía, es que éramos un grupo de personas que no solo creo que amábamos el cine, sino que sabíamos transmitir esa pasión a los demás, ¿no? Y bueno, pues eso yo creo que es estupendo. A mí de todo lo que he hecho lo que más, no sé, me gusta es haber hecho esos programas de cine y de divulgación, por así decirlo, ¿no? Bueno, uno nace así, no sé, porque, pero es verdad, tienes nostalgia de lo que no has vivido, yo tengo nostalgia de los años 40 en Nueva York, ¿no? Tengo nostalgia del Madison Square Garden, de las veladas de boxeo, Rocky Marciano, etc., y no lo he vivido, entonces también tienes nostalgia de algo, pues eso, no sé, no sé, de un Hollywood que realmente no ha existido nunca, Hollywood es un estado mental, pero no sé, es curioso, y luego todo se va transformando. Tú has citado antes sesión continua, yo nunca pensé, pero la película sí, sobre el cine, pero que iba a ser una película de culto, que se iba a escribir sobre ella, un libro incluso, entonces todo eso te sorprende y te tira por tierra todo lo que tú piensas, porque cuando eres un director o cualquier cosa, siempre aplicas el resultado a lo que tú pensabas y no coincide, si la película te queda aburrida, entonces dices, estoy por un cine de, no de lentitud, pero sí de reflexión, de tranquilidad, no sé qué, todo se hace así, ¿no? Pero bueno, es muy difícil a estas alturas tratar de contar las cosas porque, o pecas de cierta frivolidad o, no sé, o le das mucha importancia a cosas que realmente no la tienen. A estas alturas yo, ya no sé si he sido un escritor, guionista, que se hizo director o soy un director que es escritor y que fue escritor, es muy difícil, se me han mezclado mucho, ¿no? las dos cosas y más ahora al final de mi vida, en donde estoy teniendo premios tanto literarios como cinematográficos, ¿no? Pues el González Ruano, el Mariano de Cavia, entonces ya no sabes. Pero sí los universales quedan presentes, estamos aquí haciendo esta entrevista en el Estadio de la Leti de Madrid y el deporte, el fútbol, el boxeo, siempre ha sido una presencia real, como por ejemplo la pintura que siempre me ha fascinado, fascinado, cosas como que hoy creo que tienen tanto valor como el cine para mí. No sé, si tuviera que elegir ahora entre ver un buen combate de boxeo, un buen partido de fútbol o una película, pues probablemente igual dejo atrás la película. No, no, lo de la película es difícil que haga una película, es más fácil acercarme a algo, eso. Yo nunca voy a escribir una autobiografía ni memorias, porque mi manera de escribir siempre ha sido muy personal y siempre voy contando cosas reales de mi vida cuando escribo, pero no sé, lo que no tengo referencia es que nadie se haya hecho nunca un autorretrato cinematográfico, no me consta. Entonces, mezclando lo que me gusta, el cine, la pintura, la música, por supuesto, el deporte, todas estas cosas son un poco lo que soy yo, entonces no sé si sabré un poco transmitir y pintarme en un autorretrato donde cabina todas estas cosas. Bueno, eso es más fácil que hacer una película, pero... Cuando hice uno, no, he dejado el cine, no, yo creo que es el cine el que te deja, no el cine, lo que rodea el cine, la época, ya no eres el mismo que eras antes y lo que sí creo que me he merecido es que yo no puedo ir por las caras, las productoras se llaman plataformas, ¿no? Con un guión debajo del brazo, como cuando tienes 30 años y hablar con gente que normalmente no sabe quién es Leo McCarrey o no sabe cuándo le puedas dar una información. Quiero hacer una película con una visión de la mujer como hacía John Cromwell, no saben quién es John Cromwell. Entonces, no voy a estas alturas a tratar de luchar por hacer un proyecto, porque eso sí que te quemaría. O sea, entonces, además creo que son épocas distintas, he hecho las películas que he querido hacer. He tenido una libertad absoluta a partir de la tercera o cuarta, las he producido yo, o sea que me considero incluso mejor productor que he sido director, creo que he producido muy bien las películas y entonces, no sé, lo mío podría ser cine de autor, porque es verdad, he hecho lo que he querido, ¿no? En el sentido de que se le da el cine de autoría, ¿no? Y creo que hay como cinco nuncas que yo creo que no lo ha hecho nadie. Por ejemplo, yo nunca he puesto un fieldé, siempre he puesto dirigida por... Nunca he hecho un casting, creo que mi oficio está ir al teatro, al cine, saber si hay una actriz o un actor que, bueno, y que pueda hacerlo, no me tiene que decir nadie a quién tengo que elegir. Nunca me he sentado en un rodaje, porque creo que no, no sé, hombre, a lo mejor en la pausa del bocadillo es charlas y eso, sí, pero filmando nunca desde que empecé, ¿no? Nunca he dicho acción, siempre he dicho desde la primera vez que empecé a dirigir, tómate la acción, estamos rodando, no te preocupes por el material, cuando te venga bien lo dices tal y como lo hemos ensayado muchas veces. Es decir, que hay muchos nuncas, ¿no? Que no creo que haya habido compañeros míos que lo hayan hecho, ¿no? Y en fin, a estas alturas, como te decía yo, el cine ha cambiado más que yo. Yo creo que cambian más las películas que uno. Estoy convencido que el cine cambia mucho. Digo que el cine va más rápido que la vida, se producen cambios brillantes. Yo creo que el paso, como dices tú, del cine mundo al sonoro fue tremendo. Yo creo que el cine en su momento fue internet, o sea, que era una cosa increíble. Aparte que fue, los últimos cuadros impresionistas fueron las primeras películas, ¿no? Ahí ya con los Lumière, con Griffith, con estos pioneros, acaban la pintura impresionista, toman el relevo de Renoir, de toda esta gente, bueno, de todo tipo, el gabinete, el doctor Caligari, es el cubismo, etc. Pero no sé, yo creo que he tenido la suerte, por edad, porque yo soy un modelo del 44. El año de Laura, por ejemplo, y el año de Perdición, que no están mal esas películas. El año de, si no recuerdo mal, la mujer, la de Fritz Lang, ¿no? La mujer in the window, que se llamó aquí la mujer, no me acuerdo cómo se llamaba ahora la película de Fritz Lang, la mujer, woman in the window, la mujer del cuadro, la mujer del cuadro. Fíjate qué año, solo. Hubo un momento en el cine, cuando termina, o a punto de terminar el periodo mudo, que surge en la época ya grande de los estudios, que contratan a gente, por ejemplo, viene Murnau, de Alemania, y les transmite a John Ford, y a Kim Bidor, y a Fran Borsegui, y a todos, una manera nueva de filmar, con una luz nueva, la luz del expresionismo, una luz culpable para muchas películas que le viene muy bien. Y entonces empieza a salir una serie de cineastas, Howard Hawks, etc., del mundo de Hitchcock, que son algo increíble. Eso es como que en la misma ciudad, en Hollywood, estaban dos docenas de genios, pero igual que en Madrid, en la misma calle, vivían casi Cervantes, López de Vega, Quevedo, todo esto. Eso no vuelve a ocurrir nunca, ¿no? Los impresionistas, como decía yo antes, Renoir, Matisse, Camille Pizarro, Van Gogh, eso pasa una vez. Entonces, eso pasó en Hollywood. Y eso dura hasta la época dorada, los estudios, claro. Y cuando ya llega la televisión, y les quitan todo aquello, las salas de cine, etc., empieza una lenta agonía, pero ya no es el mismo cine, que se renueva otra vez en los 70, con la llegada de unos jóvenes amamantados por esos maestros. Es cuando llega Tiburón, La Guerra de las Galaxias, El Padrino, Taxi Driver, otro impulso que pega el cine. Y bueno, ahora estamos en otro cine, pero ya antes el cine era para verlo en las salas, ahora el cine es para verlo en casa. Que está bien, que no hay ningún problema por verlo en el dormitorio o en el salón de tu casa, pero el cambio ya es muy grande. Las salas han desaparecido. Y mi esperanza, que ya no creo que lo vaya a ver, es que el cine termine en los museos, porque que pase de ser el séptimo arte a ser el segundo, el primero, el tercer arte. Y que ahí estén John Ford, Buñuel, Berlanga, Howard Hawks, Billy Wilder, Friedland, Lubitz, y que tengan, como los grandes pintores, esos libros, catálogos que analicen su obra. Y estoy convencido que sería un éxito de público gigante, porque películas a las cuatro de la tarde, y a las siete, y por la mañana a las once, de estos gigantes estarían los museos absolutamente llenos. Y creo que es una mala noticia que el Museo del Prado, y en esta última reforma, siga sin tener una sala, la mejor sala del mundo tendría que tener el Prado, con todos los formatos para ver las películas del cine mudo de Chaplin, pero también para ver el Cinemascope, también para ver el 70 milímetros, el relieve, es decir, tenerlo todo. Pero bueno, acabas de ver que ha venido aquí Ridley Scott para poner Napoleón, y le han hecho una sala en el Museo del Prado. Pero en fin, que el cine es un milagro, yo creo, continuo. Y fíjate lo que te digo, como en aquella película, cuando decía, chicos, aún no habéis oído nada, ¿no? Pues estamos en la guardería, el cine está todavía en la... no ha salido de la guardería, nos queda por ver algo, nos contarán historias que todavía no podemos ni pensar cómo va a ser, porque cuando yo era un chaval loco por las películas, yo decía, si alguna vez yo fuera rico, y él lo hablaba con los amigos, con gente conocida, Jiménez Rico y tal, tendría una casa y tendría un cine en casa, un cine, habría una cabina y un proyeccionista y tendríamos... bueno, como había en Hollywood. ¿Quién nos iba a decir que el cine lo tienes en el bolsillo en un teléfono móvil entero? Todo esto hace falta, lo tienes en casa. O sea, las pantallas son como las de Fahrenheit, de la película de Trifoya, los plasmas esos que nos llamaban la atención. Entonces, no hemos visto nada todavía, lo que nos queda por ver, el cine es algo... un milagro continuo. Yo siempre digo, y la gente no cree que lo digo, sinceramente, porque es más importante tener suerte que talento. Y entonces yo he tenido suerte en el cine. Pues tenía unos amigos estupendos, como Antonio Mercero, que tú acabas de citar, Horacio Valcárcel. Bueno, y entonces, pues, Mercero hacía guiones, y entonces hicimos varios de ciencia ficción, y uno de ellos fue La cabina, que como tú bien dices, ganó el premio Emmy, que yo creo que es el único premio que tiene la televisión en España en 60 años. Hicimos un relato mío, La Yoconda está triste, que también ganó en Montecarlo. Luego, como es verdad, empecé a trabajar con León Klimoski, de distintas gentes, Pedro Olea, Eloy de la Iglesia, Romero Marchén, muchísimos, con Roberto Bodegas, Antonio Drobe. Entonces, en la tercera vía aquella que nos inventamos un poco entre Dibildos y yo, pues era hacer un tipo de cine que no fuera exquisito, críptico, pero tampoco fuera un cinectacio y tal, sino darle a las películas una buena fotografía, unos buenos guiones, unos buenos actores, que se tuviera una gran preocupación por el vestuario, por el maquillaje, es decir, hacer buenos productos, como yo creo que fueron los nuevos españoles, Tocata y Fuga de Lolita, Vida con Yuval Sana, etcétera. Y bueno, pues de ahí, pasas sin darte cuenta a que conoces otro amigo, por eso digo de suerte, que era José Mario González Inde y que un día, lo he contado muchas veces en Burgos, en el Hotel Almirante Bonifaz, tomándonos ahí una copa, me dijo, yo creo que tú eres director. Y yo, ¿por qué me cuentas? No lo había pensado en mi vida. Sí, sí. Y yo, creo que no, porque yo soy negado para la aritmética, para las ciencias, para la geometría y el cine, por lo visto, los ejes, las miradas. Y yo, me dijo, olvídate, el cine, cosa que me había dicho Alfonso Sánchez, el cine es talento y sensibilidad. Si tienes talento y sensibilidad, lo harás, y si no, no. Lo otro, y es verdad, lo aprendes en una semana o menos, o no lo aprendes nunca. Pero vamos, eso ya estaba Griffith para decir que la cámara se mueve de izquierda a derecha, sube de arriba y abajo, se acerca o se aleja. Eso, eso es un oficio. Y bueno, pues, hice la primera película que fue asignatura pendiente y fue un éxito tremendo. Fue un fenómeno sociológico. Si yo hubiera estado listo, hubiera registrado la frase de asignatura pendiente y ahora hubiera sido millonario, tendría islas, porque no hay día que no oiga yo que la política, la asignatura pendiente de la política es no sé qué, que la asignatura pendiente de la Leti o del Madrid es la defensa, que la asignatura pendiente, todo el mundo habla de la asignatura, se ha hecho una frase y antes no lo decía nadie, eran esas asignaturas que te quedaban colgadas de un curso a otro y etcétera. Pero bueno, y ahí me vi ya y dije, bueno, pues si hay que ser director, adelante. Hice Solos en la madrugada que fue muy bien, Las Verdes Praderas, El Crack y me fui sintiendo poco a poco director de cine, productor, que es lo que yo quería y es lo que yo le pedí a Divildos que le desconcertó. Yo sé que todos quieren dirigir, que vienen aquí, Drove, todos, Roberto, Bodegas, etcétera. Yo lo que quiero es producir y que me des una oportunidad y me dijo, de acuerdo, pero claro, el productor era él. Cuando hicimos Los Nuevos Españoles yo pensé que podía haberme la dado, pero entendí perfectamente que la tenía que producir él. Ahora, haber estado con Divildos durante casi cuatro años en su productora en Agatha Field fue como para mí como una escuela de cine, yo creo que mejor. Yo escribía los guiones, estaba en la preproducción de las películas, estaba en el rodaje de las películas, lo confinaba con escribir a la vez otro, estaba en la postproducción, estaba en el doblaje, estaba en el lanzamiento, por eso ahí me llevaba a Divildos en los estrenos a Barcelona y claro, ver y escribir para tantos directores te da una experiencia increíble, porque Mercero no era igual que Roberto Bodega, ni Jimena Enrico como Pedro Lea, ni Eloy de la Iglesia como León Klimoski, de todos, eran estupendos, todos amaban el cine, Klimoski era algo increíble, aprendí con él que yo creo que más que con ninguno, entonces veías que cuando tú escribías una escena y creías que era muy buena, aquello no funcionaba, decía, este director se ha equivocado, pero no era verdad, porque ahí hay veces que tú habías hecho una escena de nada y lo veías en la pantalla, el partido que ha sacado a esto, no, era él, es decir, que la experiencia era enorme, ver proyección, como los productores de Hollywood, sentarte y ver y decir tú para ti, yo creo que falta un plano de atrás, o Werner Scholder, o la mirada de ella, es decir, fue como un aprendizaje para mí, con lo cual quiero decirte que cuando hice la primera película, aunque yo no lo sabía, estaba muy bien preparado, y Sinde creo que lo vio y me dijo hace un corto, que hice un corto, lo primero que hice yo se llamaba al fútbol, por lo que me gusta el fútbol, luego otro sobre Maril y Monro, etcétera, y yo la creí porque dije, hombre, este que le ha dado oportunidad a Marlon Gutiérrez Aragón con los cortos, a José Luis García Sánchez, y tal, bueno, pues, y bueno, y así fue, gente con mucho talento que me ha ayudado y he tenido suerte de haberlos conocido, con Horacio Alcárcel, escrito durante veintitantos años, El Abuelo, todas las películas, y claro, si llegas a esta edad y piensas que es que tú eres un tipo estupendo y que se ha merecido todo eso, eres un idiota, todo es un premio colectivo el que puedes recibir, no individual, porque tan ayudado, tan aupado, te ha llevado muchísima gente a poder hacer estas cosas, ¿no? Y no verlo, yo entiendo, cuando eres joven es difícil verlo, ¿no? Pero hombre, no tendría perdón que a estas alturas yo no supiera todo esto. Para mí, el guión siempre ha sido lo más importante, es mucho más difícil escribir que dirigir, eso no tiene duda, escribir es un don, te pueden enseñar sujeto, verbo, complemento, papá, papá tenía hambre, ya me lo cuenta, porque tenía hambre papá, y dirigir es un oficio, entonces yo pensé, cuando estaba escribiendo, si algún día dirijo, el guionista, en lo que a mí corresponde, va a tener un trato especial, la primera película, asignatura pendiente, pedí que en los carteles, no solo saliera el guionista, y saliéramos los guionistas, sino las fachadas de los cines, jamás, ha habido una película mía donde no ha habido un cartel, una fiche, que no saliera el guionista, porque me parece que es justo lo que pasa, al venir yo del campo del guión, yo sé por qué el director no quiere al guionista, porque le quita autoría, todo el mundo es director y quiere escribir, pero no se preocupan por ser director y fotógrafo, no quieres firmar la fotografía, siempre el guión, porque el guión te da autoría, en el fondo se sabe que es el que le ha escrito, yo admiraba y admiro enormemente, a esos directores que han llegado al campo, de la dirección, como Billy Wilder, como Preston Sturges, como Josel Mankiewicz, yo quiero creer que pertenezco a esa serie de cineastas, los que hemos nacido en la Underwood, escribiendo en la máquina, ojo, eso no quiere decir que seamos mejores, al contrario, somos como más en el sentido literario, no exacto del término, nos preocupa más el guión, los diálogos, la puesta en escena, los actores, las actrices, no nos complicamos la vida poniendo la cámara abajo, punto de vista de perro, cuando no hay perro, pero no somos cazadores de imágenes, no somos, tenemos el toque visual que puede tener Godard, o Lelouch, Stanley Kubrick, nosotros somos otro tipo de cineastas, venimos, venimos del campo de la literatura, del campo del guión, pero, evidentemente, en las cuatro o cinco fases de una película, la más importante es el guión, tú tienes una buena historia, tienes un buen guión, luego, como diría John Ford, coges un buen reparto, y la película está hecha, puede ser más interesante, menos, pero es difícil, ahora, con un mal guión, no hay nadie que arregle nada, y es la fase más importante, luego, llega la segunda fase, que es el rodaje, en el rodaje nunca estás solo, cuando escribes, sí, pero en el rodaje, siempre tienes el cameraman, que tampoco lo pone nadie en los títulos de crédito, yo siempre lo pongo al principio destacado, porque el cameraman, es el primer espectador de la película, y tú vas a rodar, y te dicen un poquito más a la izquierda, porque así cogemos esto, ah, coño, mucho mejor, pero nadie lo valora, porque también el cineasta quiere saber, que él es el único, y luego, claro, te echan una mano, tienes un buen decorador, yo he trabajado con los mejores, Alarcón, Gil Parrondo, Félix Murcia, y coño, te ayudan a crear ese ambiente, esa atmósfera, la luz, es muy importante, tú la eliges, por supuesto, pero luego hay matices en la luz, quiero una luz, no sé, como la de Laura, quiero una luz de cine negro, pero del cine negro último, de Orson Welles, más barroca, y te la están dando, es decir, que en un rodaje nunca estás solo, estás con los actores, los actores te están dando lo mejor cada vez de sí mismo ellos, es decir, y luego hay otra fase, que es el montaje, que a mí es la que más me gusta, porque es volver a ser guionista, pero esta vez con planos, no con palabras, con párrafos, y ahí sí creo que yo he tenido un buen maestro con Miguel Sinde, y cuando él se retiró de televisión, se jubiló, yo he montado ya las películas, en la Hacienda, que empecé montando Tío Vivo, que era complicada de montaje, pero ahí sí creo que soy buen montador, no sé, tengo buena sensación cuando mezclo el tempo de la película con el tiempo real, que de eso se trata, y luego hay otra última fase, que no sé, ser productor, que es el lanzamiento de la película, y cómo la lanzas, con qué tipo de argucia publicitaria puedes hacer que la gente llegue, buscar la mayor promoción en las radios, en las televisiones, no dejar la película sola, una película es una historia de amor, tú te enamoras de una historia, de un argumento, y empiezas a vivir una historia de amor, ¿te querrá, no te querrá la chica? Bueno, parece ser que sí, ruedas la película, sigues en un amor asombroso, esa historia de amor sube para arriba durante, sobre todo en la moviola, pero bueno, y al final, depende, hay veces que las historias de amor, como pasa en la vida, se acaban de repente, porque no tienen éxito, otras veces tienen éxito y se prolongan, pero como pasa en la vida, de repente te fijas en otra persona, poco a poco, sin olvidar eso, renace en ti otra vez otra historia de amor, y eso son las películas, desde la primera película, Signatura pendiente, he sido libre, porque el 10% de la película fue el guión y la dirección, ya no cobramos, entonces Tafur nos dio el 10%, un 10 a Sinde, otro a mí, en la última secuencia no la querían poner, ni Sinde ni Tafur, querían acabar sin la escena de la cocina, y yo le dije, oye, todo lo que tengo lo he metido aquí, imaginaos si estoy seguro, no quiero decir que tenga razón, pero no puedo estar más seguro de que la película necesita esa charla final entre ellos dos, de dos personajes que se quieren, pero se van a separar, y ya ha llegado un nuevo mundo, que había llegado de verdad para España, había acabado la dictadura, y esto va a ser bueno para ti, para mí, y bueno, y dijeron de acuerdo, o sea, que libre, y solos en la madrugada, igual, y las verdes, y el crack, yo no he tenido, no he sentido esa cosa que otros compañeros míos sin que han aparecido, por ejemplo, Drove, en el caso de Sabulta, nadie me ha cortado un plano, nunca, nunca me han dicho, tienes que cortar, yo sabía que había películas de hora y media, como volver a empezar, lo había estudiado desde niño, de dos horas, como el crack, de tres horas, como el abuelo, dos horas y media, como Tío Vivo, es decir, cada película tiene su medida, y eso lo he sabido bien, y nunca, en el montaje, me he enamorado de imágenes que eran reiterativas, no lo sé, pero a lo que tú, he sido libre, si una película no ha funcionado, el único culpable, no he tenido ningún problema, fíjate eso, por eso te digo, al final voy a haber acabado haciendo cine de autor, otra sorpresa, yo hice el crack, porque me gustaban las películas de cine negro, como me hubiera gustado mucho hacer un western, me hubiera gustado muchísimo, porque además en España, el western, imagínate, los Pirineos, tienen las montañas rocosas, la nieve, todo, tienes todo, en las Bardenas, en Zaragoza, en Almería, pero hice el crack, pero nunca pensé yo, y sobre todo el crack 2, que es de la que estaba fascinado Alfredo Banda, decía que era lo mejor que había hecho él en su vida, el lado oscuro, lo había sacado de una manera increíble, pero bueno, si te digo la verdad, a mí la que más me gusta es el crack cero, porque me parece que es la primera vez que yo he logrado acercarme desde mi punto de vista, no digo que la gente, a una cosa muy sencilla, y a una naturalidad que me ha costado 40 años, eso de Howard Hobbs, que viene alguien, pues que pase, hay una señora que se sienta, como una sencillez de la puesta en escena, que yo la había ido intentando, intentando, pero es muy difícil, pero bueno, no lo sé, ha ido tomando cuerpo, y como dices tú, adictos y adictos, libro también, sobre esas películas, y es difícil, porque las películas se escapan de uno, no tienen nada que ver contigo, pero son sorpresas que te llevas, pero bueno, a mí hay otras películas que, por ejemplo, me parece que cuando pase el tiempo tendrán más cuerpo, no sé, George de Juan, creo que es una película que, que se acerca más a lo que yo pretendía, dentro de que nunca logras eso, pero no lo sé, Tío vivo es otra película que yo creo, que cuando pase el tiempo, sobre todo en un clima tan difícil, como el que vivimos en España, no ahora siempre, porque en España, el problema es que no nos queremos, y entonces, hablar de una película, en la posguerra, donde se trata de contar todo, pero sin, sin rencor, sin resquemor, sin odios, yo creo que cuando pase el tiempo, se verá que es una película, como limpia, para, para que la vea la gente, y que vea, un poco lo que éramos, durante un tiempo determinado, pero bueno, pero yo no soy muy buen crítico, y menos para, lo que yo he hecho, porque, o me quedo corto diciendo, ay, me da corte decir, que yo he hecho algo que esté bien, y porque creo que de verdad, yo no, ya no lo voy a hacer, y no lo digo con la boca pequeña, porque mentir ahora, con los años que tengo yo, no es que sea malo, es un delito, pero yo no he hecho ninguna obra maestra, ninguna gran película, yo sé lo que es una obra maestra, y una gran película, pero también te digo, que no he hecho una película mala, no he hecho una película, donde el guión sea malo, todos los diálogos, que los actores estén mal, que la fotografía esté equivocada, que la música no sea la que le va bien, no, no, no creo que haya hecho nunca, una película mala, pero es verdad, que tampoco he hecho, una, una gran película, que el año de volver a empezar, no fue un año duro, para ganar, todo esto depende de los que te encuentras, hombre, evidentemente tiene mérito, que entre las 70, 80 películas, que se hacen caña de año, te seleccionen, cuatro veces entre las cinco, que ellos consideran, más atractivas, pero, pero hubo años complicados, por ejemplo, el año de asignatura aprobada, estaba la familia de Héctor Escola, estaba la fiesta de Babette, que es la que ganó, Ormuirle Saint-Fan de Louis Mal, que era buenísima, o sea, que depende del año, y en el año de volver a empezar, tuve suerte, pero, por ejemplo, en el año del abuelo no, porque estaba la vita de vela, y el abuelo a lo mejor hubiera tenido chance, pero bueno, pero, tuve la suerte, de por esas cosas, y por el homenaje que me hizo la Universidad del Sur de California, y por otras, de ir muchas veces a Hollywood, durante una época determinada, durante, empecé, en los 80, y fui muchas veces, estuve muchas veces en la ceremonia de los Oscars, fui pronto miembro de la Academia de Hollywood, tuve la suerte de conocer a grandes cineastas, a Daniel Táragas, el guionista, a Robert Wise, con el que tuve una verdadera amistad, a Miller, y entonces, es verdad, yo me sentí un poco como en casa, ellos se sentían también un poco, extrañados, de que un tipo de Madrid, le pudiera decir, ese plano que hiciste en la película tal, tú, no, no crees tú, pues eso, yo siempre lo comparaba como si, un japonés viniera aquí, y le gustaran los toros, y hablara con el niño de la taurina, morante de la puebla, este tipo de donde ha salido, que conoce todo, y Luis Miguel Dominguín, y Ordóñez, y que la más, entonces, claro, yo era un chaval que realmente conocía muy bien el cine de Hollywood, y los directores de Hollywood, y podía hablar de los guionistas, de Alton Trombo, o de cualquiera, bueno, pues, y tuve suerte, me nominaron, empecé a conocer gente, dos años después, volví a ser nominado, que Billy Wilder me dijo, otra vez, claro, porque habíamos estado charlando, en la comida que dan ellos a los, a los directores, yo no sé si eso ahora ya se hace, antes en la academia, por la mañana, alquilaba Le Dom, el restaurante que estaba en Sunset Boulevard, el Sunset Strip, y entonces, Richard Bruce, bueno, todos aquellos, George Sidney, tenías, tomabas una copa, comías, una charla, y tal, y eso, pues quieras que no, pues claro, a mí, que además soy mi, mi toma, ¿no?, de toda esa gente, pues al segundo año, otra vez, pasó un año, y al segundo, otra vez, estaba nominado, con sesión continua, claro, pues era volver a ver a la misma gente, prácticamente, y otra vez, luego vuelves a estar nominado otra vez, y claro, otra comida, me acuerdo, me llevaba Enrique Herrero en el coche, y ya le saludaban a Enrique Herrero, porque le conocían, y claro, luego, muchas veces allí, haces conocimiento, luego recuerdo que tuve la suerte de ir a, al Mundial de Estados Unidos, en el 94, para, hice las crónicas para ABC y para televisión, y al final, como sabes, fue en Pasadena, en Los Ángeles, estuvimos tres días, estuve otra vez con Sidney Pollack, con Robert Wise, comiendo, pues no sé, se crea una sensación, no que estás en tu casa, pero que te sientes cómodo, es un mundo que conoces, espagos los restaurantes, no sé, y sobre todo con Enrique Herrero, que siempre me lo dice, ¿te acuerdas cuando estábamos en Ventura Boulevard? No sé qué, bueno, pues eso ha hecho que para mí, fuera muy cercano, ya lo era de niño, y que luego he podido comprobarlo de mayor, y que realmente es un oficio, luego la suerte que he tenido, de que muchos de esos directores, habían trabajado en España, por ejemplo, David Lin, con el que tuve un par de encuentros allí, David Lin, conocía mucho a Julián Mateos, conocía mucho a Silper Rondo, conocía mucho a Ricardo Navarrete, había trabajado con ellos en películas, y entonces claro, yo era español, les conocía también, pues eso te hermanaba un poco con esta gente, que había estado por aquí haciendo cine, y no sé, es de las cosas que recuerdo con mayor, no sé, alegría, esas ilusiones que se han cumplido, de conocer a estos gigantes que yo veía, desde los cines de mi barrio, y que vi que eran gente extraordinaria, de verdad, que eran, no sé, fíjate, Mamulian, por ejemplo, Rubén Mamulian, que me iba a decir a mí, cuando yo veía las películas de Mamulian, la chica de Moscú esa, maravillosa, la comedia aquella, pues no lo he conocido, y me contó, cuando él rodó Laura, y que no le gustaba Zanuck, y lo quitaron de en medio, pero que en la primera escena, cuando entra Ana Andrius, la bañera, con el otro, eso era suyo, no de Otto Preminger, bueno, esas cosas. Pues antes hemos hablado casualmente, de Ana Mariscal, y es de una injusticia enorme, y sobre todo, cara a todo esto del B2 y tal, no existe, como si no hubiera habido antes mujeres, haciendo cine, fíjate, Aida Luquino, que era una directora extraordinaria, Dorothea Ander, que hizo unas películas increíbles, pero aquí hemos tenido también, a Margarita Alessandre, claro, es eso, pero eran estupendas, lo que pasa que parece como, aquí no ha habido directoras, y Pilar Miró, y bueno, pero bueno, en España hemos tenido suerte, hemos tenido unos directores extraordinarios, yo me siento orgulloso de ser español, porque Florian Rey, me parece que es uno de los grandes directores, que ha habido en Europa, sin ninguna duda, la aldea maldita, todo lo que filmaba, y luego, estos que estuvieron denostados por la política, durante la época de Franco, eran estupendas, Rafael Gil hizo el clavo, que es como una película de William Wailer, y no te digo nada, todos los que había en esa época, Juan de Orduña, era un menudo director, Juan de Orduña, menudo, bueno, ves a Agustina de Aragón, joder, parece de Einstein, y además gritan, como en las películas rusas, los personajes españoles, creo que hay, bueno, pero extraordinarios, y como no sentirte orgulloso de Buñuel, y de Sade Heredia, fíjate como es la película de Sade Heredia, historias de la radio, imagínate, una obra maestra, y Buñuel, es uno de los más grandes cineastas, es la cabeza del surrealismo, es una inconsciencia, la mente que se va, anda, que no la ha copiado gente, apenas que, tenían que haber hecho cine él y Dalí, porque hubiera sido algo increíble, los dos, porque no olvidemos que, cuando colaboraron juntos, el perro andaluz, es una maravilla, o está Berranga, para mí es el número uno, yo creo que Plácido, el Verdugo, donde lo mejor, porque a mí me ha influido, no, no, porque si, no te puede influir, pero digo, de lo que más me ha gustado, tuve la suerte, de ser amigo personal de Luis, pero de sus películas increíbles, Bardem, otro en su momento, Muerte de un ciclista, etcétera, no, no sé, creo que es estupendo, y de mi generación, por ejemplo, yo creo que, el tipo más dotado, era Drove, creo que Antonio Drove, La caza de brujas, aquel mediometraje, que hizo en blanco y negro, era estupendo, y tuvo mala suerte, ves, lo de la suerte, no encontró, nunca, el productor, que le diera, esa libertad, que él, que él quería, y luego hay un cineasta, extraordinario, y ya vamos a parar, porque luego, los que no salen, se para, que es, que es nuestro, ozu particular, que es Víctor Erize, y que el sur, pues es una de las, grandes obras, que ha influido muchísimo, por ejemplo, Jean, Chantal Ackermann, que ahora, pasa por tener, la mejor película, de la historia del cine, con lo de Joan Dillman, según la encuesta, de Sight and Sound, que una gran influencia, del cine, de Víctor Erize, y entonces, bueno, como no sentirte, y de otros, y de los productores, de Bildo, de Pedro Masó, y escritores estupendos, que ha habido aquí, guionistas magníficos, Rafael Azcona, Horacio, Carlos Blanco, no sé, yo creo que los mejores actores, son los norteamericanos, argentinos, y españoles, los argentinos, porque creo que son los que mejor, se han adaptado, a lo del actor estudio, el titubeo del actor estudio, gente como estos, lo hacen, lo hacen muy bien, y las actrices, son muy buenas, y en España, pues para que te vamos a contar, probablemente, el mejor actor de España, del siglo XX, ha sido Fernán Gómez, pero Fernando, no es solo actor, es un director, para mí también, extraordinario, el extraño viaje, es otra joya, de nuestro cine, y como director, como escritor, el tiempo amarillo, director de teatro, actor de teatro, todo, eran todo, pero, no sé, Alfredo Landa, es otro actor, del siglo XX, increíble, José Isber, está vivo, Pepe Sacristal, Jesús Puente, Adolfo, he trabajado con los mejores, y con las mejores, con las Gutiérrez Cava, Julia, Irene, con María Casanova, no sé, no podemos citarlos a todos, he tenido suerte, plácido, plácido, va a ser mejor, según pase el tiempo, es el reflejo, de lo que es España, ahora ya no se diría, ya no diría López Baja, diciendo que por una noche, siente un pobre a su mesa, ahora diría, pues siente un progre a su mesa, diría ahora, siente un progre a su mesa, por una noche, o sea, yo creo que para mí, es la mejor película de la historia, del cine español.